29. Ay, tengo que volver al Jack Frost Doll. Iré mañana, que hay más suerte se supone. Los días 30 de cada mes. Deportes. Te doy la mano y me coges el brazo. Que sepáis que es una posibilidad. ¡Ey, anime! ¿Sabes que tenemos práctica hoy, verdad? ¿Verdad? El... El... Cojones. El consejero va a venir hoy para variar. Así que no se te olvide. Tal vez deberías ir a la práctica de baloncesto después de clase. ¿Y ya? ¿Eso es todo, eso es todo, amigos? Las clases... Vaya, se han terminado por hoy. Estás esperando a que Risse se recupere. A ver si vuelve. Que... Ya empieza a haber más gentecilla en el equipo. Aparte que Teddy ha conseguido su persona también. O sea que... Ya poco a poco nos estamos montando en nuestro propio equipo de béisbol. Así que no puedo esperar. Cuanta más gente y cuanta más rara, mejor. Deportes... Yosuke se ha muerto. No aparece. A ver si Kanji está por una vez. Yukiko también está, pero tampoco subirá. Pero tenemos su persona, así que subirá eventualmente. Vamos al baño. ¿Recuerdas que hay un libro que estabas leyendo, etcétera? Deberías leerlo. ¿Kanji, en serio? ¿Qué te ha pasado? ¿Estás vivo? ¿Kanji? Hombre, menos mal. ¿Subes o no subes? Ey, anime senpai. ¿Tienes algo de tiempo? Kanji parece que tiene algo de tiempo libre. ¿Ya que tienes a King Frost? Tu relación con Kanji tampoco está lista para avanzar. Pero qué mosca os ha picado a todos. ¿De verdad? ¿Es algo que he dicho? Nadie quiere avanzar. Solamente el de los deportes. Y Marie imagino que tampoco. ¿Estará? ¿Hola? Ah, mira, Marie está. ¿Pero querrá subir? Oye, Marie, enlaces sociales, enlaces sociales, enlaces sociales. No. Mierda. ¿Qué hago? Mis únicas posibilidades... De hecho es mentira. Creo que tengo una posibilidad más que no he dicho. Creo que tengo una posibilidad más. Yasokami, volvamos. Y aparte de todo esto. No hay nada dentro de mi Itaki ya. Oye, sonrisas. Esta es la otra opción. Opción. Deportes que vayan a pasar cosas. Deportes o sonrisas. Y... Luego está Yukiko y Kanji. Que no van a subir, pero a la siguiente sí. Seguro, además. Deportes, sonrisas. Yukiko o Kanji. Creo que no queda nadie más, ¿verdad? Marie tampoco sube y... Os voy a ser sinceros. Para el siguiente enlace de Marie, yo me esperaría a que vuelva Rise. Porque puede que tuviera que esperar a ese punto. Así que, por si acaso, como para María hay tiempo todavía, me esperaría a Rise. Capitán, sonrisas. Oh, Anime-san, hay algo que quieras. ¿Recuerdas que le pediste prestado un pañuelo? Si tú lo dices, porque yo no me acordaba. ¿Le devuelves el pañuelo y hablas con él? Venga, sí. Oh, esto es... El pañuelo muy mono que te dio. Que no era suyo. Ah, no podía deshacerme, simplemente tirar, deshacerme de él. Era el pañuelo de mi hermana. No digas, no se me había ocurrido. Mamá me lo puso en la bolsa por error. Nadie lo usa ya, así que estoy seguro de que el pañuelo está contento de cumplir su deber. Sí, probablemente. Gracias. Ha expresado su gratitud. No, gracias a ti. Ese pañuelo me salvó la vida. Paró una bala por mí. Gracias por qué. Ah, fue de gran ayuda. No, gracias a ti. Gracias por qué. Oh, fue de gran ayuda el pañuelo. Me limpié el culo con él, si era lo que te estabas preguntando. Efectivamente. Y te lo he dado sin lavar. Así que disfruta. Fue de gran ayuda el pañuelo. Murió por una buena causa. No como tu hermana, que murió por tonta y ya está. No, no, está bien. En serio. Oh, soy Naoki Konishi. Prefiero llamarte hermana muerta. O Capitán Sonrisas. Disculpa por decir que te odiaba cuando te conocí por primera vez. No pasa nada, me vengué haciendo que limpiaras. Eh, no me importa. Eres normalmente más educado. O fue... Fui herido. Me heriste. Me hirió el comentario. No me importó. Eres normalmente más educado. Oh. Me hirió. De hecho me siento ofendidísimo. Por eso te he devuelto el pañuelo con sus raspas. Me sentí herido. Lo siento, se lo ha creído. Siempre digo una palabra de más. Parece que Naoki sinceramente se arrepiente de sus acciones. Te has convertido en conocido del hermano pequeño de Saki Konishi. Naoki Konishi. Naoki está pasándolo mal para aceptar la situación complicada. Hermana muerta, etc. Sientes un pequeño vínculo formándose entre tú y Naoki. El alma de las fiestas. Efectivamente. Oh. Ah. Y afortunadamente tengo su persona ya porque es el ahorcado y creo que tengo alguna persona de esa arcana. Tú eres yo. Yo soy tú. Hacía tiempo que no teníamos enlaces sociales nuevos. ¿Eh? Cuánto tiempo. Te atrae un poco más a la verdad. Tú serás bendecido cuando crees personas del ahorcado. Bienvenidos a una relación muy incómoda. Has establecido un enlace social con el hermano de Saki. De la arcana del ahorcado. Hombre, su hermana ahorcada ahorcada no estuvo. Ahora, colgada boca abajo de un poste telefónico, sí. O sea, que parecido. La última vez cuando fui a esa reunión hice que todo el mundo se sintiera incómodo, ¿verdad? Eh, que les den. Después de eso, fui oficialmente despedido de la asociación. ¿De verdad? Me dijeron que no viniera a los meetings más. Que les follen. Se sienten incómodos, estúpido país. Eh, bueno, es mi propia culpa. Es culpa mía. Me han dejado atrás otra vez. Guay. Eh, si te parece bien, tal vez podamos pasarlo bien juntos. Tiene pinta que va a ser divertido. Pero usualmente estoy en nuestra tienda de licores al principio de la semana. Supongo que lunes, martes, tal vez miércoles. Estoy ayudando ahí. Bueno, me marcho. Adiós. Te has separado de Naoki y fuiste a casa. Qué incómodo. Ah, sí que estás en casa. He ido a comprar hoy. El frigorífico está lleno de comida. Ya sé lo que voy a hacer hoy. Oh, sí, ha venido un paquete de ti. Está en la mesa ahí encima. Guay. Espada mitológica del infierno. Y puedes trabajar en el hospital con la enfermera y con la arcana del diablo, de la cual tengo persona también. Por una vez me he planificado las personas bien, no me lo puedo creer. Primero, y antes de nada hay que recoger las verduras. Venga. Y ayuda a todo el mundo y van a decir las mismas frases que siempre. ¿Y qué verduras eran? ¿He sacrificado alguna buena? Mierda. Ah, bueno, no. Bien. Estas no me importan. Tienen buena pinta, en serio. Son increíbles. Bla, 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 bla. Mira lo que tu trabajo duro te consigue. He conseguido dos llaves, básicamente. No pasa nada. Las llaves son tontería. Ahora estas sí que son importantes. ¿Paprica o maíz? Porque barrera y muralla son las mejores. Son literalmente las mejores para los jefes. Porque siempre explotan alguna debilidad. Como os acordáis el policía este de los cojones tirando hielo siempre a Yukiko. Pues, muralla azul a tomar por culo ya no le afecta. Lo cual es una grandísima ventaja para los jefes. Y los jefes van a empezar a explotar las debilidades alimentales a saco. Así que estas dos son buenas. Porque esto me da una barrera física y una mágica. Y esto me da quitar debilidades alimentales. Una de cada color. Así que, ¿qué os apetece más? ¿Maíz o paprika? Que básicamente son pepinos. Pimientos, quiero decir. Que conste. Mara no se consigue igual que en el 3. Mara no se consigue igual que en el Persona 3. Panizo. Ok. A plantar maíz. Has plantado semillas, ¿eh? Ha pasado mucho tiempo de que he hecho algo. Así que sí, que sí. Lo que tú digas. Estoy excitado a ver lo que sale. Quiero que crezcan los verduricas. Entonces nuestras opciones son cosas, cosas, cosas y mirar que hay en la nevera. Así que decidir. Voy abriendo la nevera ya. Oye, sube tu enlace social. No te mola el unicornio, ¿eh? Vale, pues nada. Podemos ir al médico a ver a la enfermera que creo que subía. Pero también podemos hacer la comida para mañana. Y hay gente... De hecho, todos mis compañeros de equipo no. Quieren subir. Entonces, invitarles a comer tal vez ayude a que sí que suban de nivel el enlace social. Así que por una vez podemos crear una comida que sí que sirva para algo. Por una vez. O quemarla. Una de dos. Después de decirle a Dachi que cocinamos de puta madre. Así que, ¿cocinar? O... Vamos a ver qué hay. Ir al hospital, terminar de leer el libro de pesca. Y ya por fin ir a pescar. Pero que conste que la oportunidad de cocinar solamente es hoy. Mañana ya no se podrá. He cogido bichos. Creo que hoy no he cogido bichos. Mientras decidimos, vamos a cazar bichos. Y voy a ver quién está también. Porque también puede haber enlaces sociales por la noche con gente. Tarde. No he conseguido el bicho que necesitaba, pero no pasa nada. Vamos a ver si le doy de comer al bicho a este. Por ahí no hay nadie. Chie está aquí. En el enlace social lo podríamos mejorar. Si no cocináramos de todas formas. Porque si quedas por la noche el siguiente día, lo más probable es que sí. Sí que mejore. Y ya veremos. Primero dejarme hacer esto. Hablar bichos, 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 bichos. Parece que se ha cansado de comerlo. Ha dicho que el pez ha ignorado al bicho. Parece que se ha cansado de comerlo. Aunque es una anguila, vamos. Me pregunto de quién habrá heredado eso. Es un chico tan travieso. Tan problemático. No tienes ningún bicho mejor. Sí, de hecho debo tener más. Exclamación. El pez en el tanque empezó a moverse agitadamente. Ah. A Kijiko, ¿qué pasa? ¿En serio tienes que llamar a Kijiko? Ah, parece que quiere comerse el grillo. ¿Quieres darle el grillo mello o este? Pues, pa' él. Y algo ha salido de la boca del pez. Ah, podría ser que mi pequeño intenta agradecértelo. Para ser honesta, lo quiero. Pero te dejaré tenerlo. No te equivoques. No soy así de buena con todo el mundo, ¿sabes? Es un caso especial. Una piedra. Guay. Toma pan. A tomar por culo. Ya cambia. Pero que vaya rotando los bichos que le habíamos de comer al pez es bueno. Bueno, porque no sé si tiene que ver con el pez, pero eventualmente los bichos que me van a dar van a ser distintos, mejores. O sea que cuantos más bichos nuevos aparezcan mejor, porque hay mejores peces. ¿Qué íbamos a hacer al final? ¿Cocina o chie o...? Yo qué sé. Vamos a cocinar. Creo que es lo que más dijeron la gente antes. Vamos a cocinar y a tomar por culo. Cocinar. A ver cómo la podemos fastidiar. Vamos a hacer la comida para mañana o el almuerzo. ¿Cuál es la receta? Tienes ingredientes para hacer hamburguesas. A ver cómo podemos estropear esto. ¿Decides hacer hamburguesas? Sorprendentemente hace falta carne picada y ya. Cebolla tal vez. Aunque en Japón no sé cómo lo harán. A lo mejor lo hacen de tofu. El... El sizzling es el sonido que hace la olla... ¿Olla? ¿Por qué estás en una olla? El sonido... Pero eso es el sonido del vapor que sale en una olla a presión. ¿No vas a hacer hamburguesas? Ha llegado a un crescendo que suena fuerte y eso. Deberías mirar si el interior... Pero esto es en sartén. ¿Qué estás haciendo? ¿Deberías comprobar si el interior se ha cocinado suficiente? Mirar si hay burbujas. ¿No vas a hacer hamburguesas? ¿Qué significa hamburguesas para esta gente? Mirar si hay burbujas por encima. Tocar el centro y sentirlo. O cortar un agujero y mirar si sale jugo. ¿Cómo estás haciendo las hamburguesas? Creo que sé cuál es la mala. Y hay dos buenas, como siempre. ¿Son hamburguesas de tofu? No sé de qué son hamburguesas. Pero lo está haciendo en una olla. ¡Eso son ollas! Eso, coges la carne y la cocinas en la sartén, en una parrilla. No comprendo. Está haciendo hamburguesas hervidas. Vale, supongo. Mirar si hay burbujas. Tocarle en el centro y sentir. A ver si está hecho o no está hecho eso. O hacer un agujerillo y mirar si sale jugo. O quedarnos inmóviles sin hacer nada hasta que se quemen. Pero claro que en la olla no se van a quemar lo mismo. Eso, vuelta y vuelta y ya está. ¡Qué complicación! ¿No has hecho una parrilla nunca? ¿Tan cocinero tanta hostia? Vamos a ver si hay burbujas. Pero creo que no debería ser esta. Las bollos de carne, los filetes de carne han sido reducidos a cenizas. Porque esta era evidentemente la mala. Tocarle al este tiene sentido. Y hacerle un agujero sin duda tiene sentido. Bien, hemos hecho carbón. No parece comestible en absoluto. Decides tirarlo. Buscar burbujas. ¿Qué sentido tiene? Buscar burbujas en el propio filete. No va a burbujear. ¡Hombre, sonrisas! Hemos perdido la oportunidad de comer. Culpa vuestra. ¡Oh! ¡Ey, anime-san! ¿Tienes algo de tiempo libre hoy? Eh... Bueno, si lo tienes... Eh... ¿Te importaría quedar? Estaré en la tienda de licores. ¿Te apetece quedar con Naoki? Ya no es el principio de la semana. Después de clase. Esa era totalmente la mala. La veía la legua. Ok. Enlaces sociales siguen atascados. Porque la noche la desaprovechamos. Cocinando mierda. ¿Cómo hemos conseguido hacer mal hamburguesas? En serio. No es la época de lluvias... Cansadísima. Apuesto... A que... Muchos de vosotros ni siquiera estáis motivados para venir a clase. Para esta clase, ¿verdad? Ni tú tampoco. Pero tengo que decir. Si seguís intentándolo algo... Algo bueno os pasará algún día. ¡Guau! He dicho algo inspirador. Intentar no tomar las cosas demasiado en serio, ¿eh? Eh... Solamente os cansaréis más rápido, ¿vale? Vamos a tomarnos un pequeño descanso. Tengo una pregunta interesante para vosotros. No hemos empezado la clase y nos vamos a tomar un descanso. Veamos. Anime-kun. Una pregunta estilo trivial que no tiene que ver con nada. Como siempre. ¿Cuál de estos es el nombre de un auténtico río? Pato... Apestoso. El río del pato apestoso. El río de... Meao, Meao, básicamente. O el río de mentira de Mahoneis. Creo que el río Meao, este. ¡Correcto! Suena como si... Suena como que si fueras oficialmente un ex chico de ciudad ahora. No es que eso importe. De todas formas, hay un río en Nicaragua y Pispis se pronuncia Pai Pai. ¿Qué? Comparte nombre con un tipo de planta marina ahí. De planta acuática ahí. Muchos sitios tienen nombres tontos. Está el cañón sin nombre en Colorado. O la ciudad... Un poco certera. Sí. Incierta. La ciudad de Incierto. En Texas. En América. Esa es la geografía fantástica. Pero... Puedes llamarlo como quieras. Si todavía está ahí. No es la geografía fantástica. Ya lo creo. ¡Wow! ¡Ups! He gastado mucho tiempo en esto. Espero que hayáis tenido suficiente tiempo para cubrir todo lo que habrá en el test. Has dado la respuesta correcta. Los test vienen ya prontito. Y hoy es día 30. Hay que ir. Que no se nos olvide. A la otra ciudad. Tenemos que ir a Okina a gastarnos el dinero en las máquinas. Qué cosa más triste. Tu conocimiento ha aumentado. Pero no mejora. Las calles han terminado por hoy. Esperas a que Risa se recupere. Y guardemos. Y hay que sacar buena nota en el examen. Pero... Haber aumentado el conocimiento mucho gracias a la abuela. Esa casi me garantiza el nivel 4 ya. ¡Vamos a por muñecos! Y... Podemos ir a hacer deporte. Podemos... Ir a por la frente. O sea, podemos ir a reírnos del padre. Que va a morir de la tía del teatro. Del drama. No he leído lo que me han dicho en el váter. Pero da igual. He encontrado... Cosas aquí. Veamos si Chie está. Para no poderle invitar a comer unas deliciosas hamburguesas que le hubieran encantado. Aunque a lo mejor si le damos la hamburguesa quemada se lo hubiera comido también. No nos vamos a engañar. Yukiko. Hoy está todo el mundo. Mucha gente no quiere realmente hacer nada. Voy a ver si está Kanji. Mucha gente no va a subir de nivel. Todos mis compañeros de equipo no van a subir de nivel. Pero están disponibles. Y... Aunque no he comprobado Josuke si sube o no sube. Pero a partir de ciertos niveles es más difícil que suban. O sea, que es normal. Anime, ¿quieres ir a alguna parte? No va a subir tampoco. Nada. Me he peleado con todos. Nadie del equipo sube. Teatro tampoco sube. Deportes sí suben. Y el Capitán Sonrisas también sube. Son los dos únicos que suben por ahora. Sonrisas y... Y este. Y Deportes. El resto también están. Tenerlo como idea. Voy a comprobar primero si está Dachi también. Porque a lo mejor todavía puede subir por el día. No parece. Semillas nuevas. ¡Ey! Señor. Caballero. Eres amigo del chico cuyo padre maneja este sitio, ¿verdad? Lo sé porque estabas trabajando con él el otro día. Creo que se olvidó esto entonces. ¿Puedes hacer que... ¿Puedes devolvérselo? Ah, mira que bien. Un uniforme de Yunes. Traje nuevo para... Para... Yosuke. Cuento contigo. Estupendo. Yunes ha hecho las compras tan fácil. Pero ojalá las verduras no fueran tan caras aquí. Apuesto que para ti está bien ya que tienes el jardín en casa, etc. Esa frase ya la vimos. Pero mira. Totalmente aleatorio ropa. No está Dachi. Quería comprobar si por los días seguía saliendo, pero supongo que ya no. Okina. Cosas importantes que hacer. No. No voy a por la ropa directamente, aunque era lo primero que iba a hacer. Jack Frost. Ven a mí. Hoy se supone que hay más suerte, así que a por él. Se supone que los días 30 de cada mes son el día de la suerte cojonuda. Cubo de hielo. Un intento más. No has conseguido coger nada. Sigamos intentando. Tengo 51.000 yenes. Puedo hacerlo. Venga. Y se me ha olvidado que hay una cosa más que se puede hacer. No he conseguido nada tampoco. Lo intentas dos veces por un precio de una. Los días 0, 2 y 4 creo que son de cada mes. O sea, los que terminan en 0, en 2 y en 4. O algo por el estilo. O 6, o no me acuerdo. Me lo explica el tío ese, pero paso de hablar con él. Frost Magatama. Ataques de hielo para todo. ¿Quieres darme un puto Jack Frost? Es un muñeco que no vale para absolutamente nada. Lo quiero. No tiene absolutamente ningún tipo de repercusión en nada. Creo que a lo mejor si consigo todos los muñecos me dan un logro. O sea, que ya por eso merece la pena. Pero dame el puto muñeco. Ah, no me dejan más. Hay una cosa que no hemos hecho nunca todavía. ¿Qué es esto? Tenemos un cine. El cine 30 frames, lo cual es irónico porque el juego va a 30 frames por segundo. Se muestran muchas películas. ¡Guau! La película principal que hay ahora mismo es Loan of the Rings. Que sería básicamente el préstamo de los anillos. Que hoy es el último día para esta película, por cierto. Es una historia sobre hombres en un largo viaje. Jugándose las vidas para pagar los anillos de compromiso de sus mujeres. El precio de admisión son 1.500 yenes. Ahora tengo X dinero. ¿Quieres pasar tiempo viendo una película? Puedes invitar a un amigo a las películas. Y hay alguna película, hay algunas películas que son mejores, que aumentan las estadísticas de tus aliados. El problema es que me parece que cuando yo conseguí practicar con la moto suficiente, fue ya en el mes siguiente. O sea que el préstamo de los anillos no lo conocía. Pero me interesa muchísimo dónde va a parar. Y no sé a qué aliado le puede venir mejor. ¿Hombres en un viaje para pagar... ¿Yosuke? Invitamos a Yosuke porque esto no solamente cuenta como aumentar la relación de forma pasiva. O sea, a mis aliados sería cojonudo. O, y además, hay algún aliado al que le gusta el tipo de película que muestran. Entonces suben sus estadísticas. Y creo que consiguen alguna habilidad, o sea que es bueno. La pregunta es a quién. Yo apostaría por Yosuke. Pero no estoy 100% seguro. Alternativamente, vale, esto es como idea. Alternativamente, pero es el último día que muestran esta peli. Alternativamente tenemos... Quedar con todos los del equipo, aunque no suban, subirán el próximo día. Capitán sonrisas o... Deportes. Algo de la edad media, Kanji. No es edad media. Kanji san de las románticas. No me acuerdo. Ya lo veremos. Es spoiler. La única película que conocemos ahora mismo es El Señor de los Préstamos de los Anillos. Así que... Parodia del Señor de los Anillos que no tiene nada que ver, que parece casi una comedia romántica. O... Va de pagar regalos a novias. Yo apuesto por Yosuke sin duda. Y que conste que no llegué nunca a ver esta película. Esto hace que el día avance, por supuesto. Pero podemos subir pasivamente la relación con alguien de todas formas. Ahora le tiene que gustar la peli. Creo que por amigos solamente son la gente de mi equipo. Solamente la gente de mi equipo, por cierto. Yosuke, Chie, Yukiko, Kanji. Alternativamente lo que ya he dicho. Esto no es edad media ni en nada. Es... Un viaje largo. Donde arriesgan sus vidas para... Pagar por los anillos de sus mujeres. O sus prometidas. Ya digo. No quiero ese compromiso, pero me parece que sea Yosuke. No es el señor de los anillos, es el préstamo de los anillos. Hay que pagarlos. Y esa es la trama. Deberíamos hacer esto. Yosuke. Creo que tiene que ser Yosuke. Ey, ¿qué pasa? A veces los aliados te dan pistas también si quieren ver películas o no. Pero es el último día, así que hay que jugársela. ¿Las películas? Por supuesto, me apunto. En Okina, ¿verdad? Me monté en la moto y nos encontramos allí. Nos vemos enseguida. Además, Yosuke es tu primer aliado. Es la primera película. Yo creo que puedes venir a ver. Así que tendría sentido. Siento haberte hecho esperar. Bueno, venga, vamos. Tú y Yosuke vais a ver una película juntos. Espero haber acertado. Fuisteis... Ganasteis coraje viendo a los protagonistas de la película. ¿Has disfrutado viendo la película con Yosuke? Algo dentro de Yosuke ha cambiado en respuesta a la peli. Jiraiya ha subido de nivel gratis. Magia aumentada, agilidad y resistencia. Varias bonificaciones han sido otorgadas gracias a ver la película. Más magia todavía, más resistencia y más agilidad. Uno gratis de cada. Pues tampoco sirve tanto. Tiene frase después. Si tiene frase después, creo que la peli le ha gustado. Usualmente alquilo películas, pero es bueno de vez en cuando salir y verlas en un cine de vez en cuando. Ha sido divertido, hagámoslo otra vez. Es una frase un poco genérica. Yo creo que a lo mejor esta película no es la que le gusta, le gusta. Pero no ha salido mal la cosa de todas formas. Así que guay. Yosuke al que no llevamos a las batallas. No lo hemos llevado una vez. Se puede volver a llevar.